Quisiera hacer algunos comentarios en relación al suicidio esta semana del doctor José Fernando Robledo, cirujano, oncólogo, mastólogo, quien se suicidó en la Clínica Alcontri en Bogotá. Era un médico muy querido por sus colegas, por sus pacientes, era un médico muy conocido. El suicidio del doctor Robledo nos plantea varios temas e interrogantes. Uno, la gente se preguntará por qué alguien tan exitoso, tan querido, tan bueno, tan buen médico comete el suicidio. Realmente el suicidio, la enfermedad mental, la depresión, los trastornos de ansiedad, es una realidad de la cual nadie está exento. Es una realidad que nos puede tocar en cualquier momento, independientemente de nuestro grado de escolaridad, de nuestra situación económica, de nuestra religión, de nuestro sexo, de nuestra nacionalidad. Existen factores protectores y factores de riesgo, pero cualquier persona, en cualquier momento de la vida puede padecer depresión o un trastorno de ansiedad. Lamentablemente, a pesar de ser enfermedades tan frecuentes, de ser enfermedades tan devastadoras, que tienen un impacto tan grande en todas las áreas de la vida de la persona que la padece e incluso de sus familiares, aún existe mucha desinformación y mucho estigma y máximo el 30% de las personas que padecen un trastorno mental buscan ayuda. También uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué si el doctor Robledo, siendo médico, ¿por qué un médico no reconoce los síntomas de la depresión, no busca ayuda? Es que en serio no es tan fácil. Los mismos trastornos mentales, la misma depresión, se encarga de contaminar los pensamientos, la manera como yo veo el mundo, como yo veo el futuro, como yo me veo a mí mismo, contamina mi capacidad de tomar decisiones y por lo tanto es paradójico, pero también afecta mi capacidad de buscar ayuda. Creo que las personas que juzgan, critican, califican a las personas que padecen de depresión, trastornos de ansiedad u otros trastornos, a las personas que cometen intentos de suicidio, a las personas que se suicidan, realmente están bastante equivocadas y son bastante ignorantes. Detrás de un suicidio, detrás de un intento de suicidio, hay mucho sufrimiento. Pasan muchas cosas que uno ni se imagina. Ojalá este tipo de hechos, este tipo de situaciones, de mensajes, nos ayuden a reflexionar y a cambiar nuestra postura frente a los problemas de salud mental, frente a la depresión, frente al suicidio, frente a las adicciones, frente a todos los problemas. Ojalá nos salgamos de la posición de criticar, juzgar, descalificar, agredir y entremos más en una posición de ayudar, de tender una mano, de informar, de perder el miedo a hablar del tema, de perder el miedo a buscar ayuda. Estos son temas que es mejor hablarlos, es mejor ponerlos sobre la mesa. Incluso esto también es una invitación a todos los profesionales, no solamente de salud mental, sino médicos de otras especialidades u otros profesionales de la salud. Es importante preguntar a los pacientes por cómo se sienten, por su estado de ánimo. Y en casos de depresión, no les den miedo preguntar por ideas de muerte, por ideas de suicidio. Hay preguntas que pueden salvar vidas. Hay preguntas que permiten hacer una intervención inicial, así no sean psiquiatras y así no sean psicólogos, y sembrar una semilla de esperanza, de conocimiento, para ayudar a las personas que pueden estar padeciendo este tipo de problemas. Muchas gracias.